Este jueves ha sido un día intenso dentro de las filas del Partido Popular. Por una parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se defiende de unas acusaciones realizadas desde la cúpula del partido debido a una supuesta irregularidad en los inicios de la pandemia con la compra de mascarillas, señalamientos a los que la presidenta ha respondido. Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. El contrato al que se refieren le será entregado por los servicios de prensa de la comunidad social y, como verán, no hay nada ilegal en él. Es un contrato realizado en momentos de pandemia cuando todas las administraciones buscaban mascarillas durante la primera ola y faltaba material sanitario en todo el mundo. El contrato está firmado y promovido por un médico que era el máximo responsable asistencial del CERMAS. Fue digitalizado por la Intervención General. Se llevó a la acción de cuentas al Consejo de Gobierno. Está colgado en el portal de transparencia y el objeto son mascarillas en el peor momento de la pandemia cuando no las había y teníamos que proteger a los ciudadanos y a los sanitarios. Ni mi gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni este ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno. Por otro lado, el alcalde ha negado esta mañana que la empresa municipal de la vivienda intentara contratar los servicios de un investigador privado para que se hiciera por los movimientos de las cuentas corrientes de mi hermano, que es algo ilegal. Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde y, además, me creo sus palabras. Pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional. Más temprano, el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunciaba investigar si algún funcionario de su administración estaba detrás de ese supuesto espionaje. En relación con esta cuestión, se me da traslado de una información que me indica que se puede haber producido una reunión entre un detective y un empleado de la empresa municipal de la vivienda. Se me indica que efectivamente esta persona viene también con el conocimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No hay ningún contrato de la empresa municipal de la vivienda ni con el detective ni con la empresa para la que trabaja. Concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza. En el transcurso de la tarde, el secretario general del Partido Popular ofrecía una rueda de prensa para desmentir a la presidenta madrileña y, a su vez, anunciar que le abrirían un expediente informativo. Quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que este partido contactara o ordenara contactar con ninguna agencia de detective o cualquier tipo de agente externo. Desmiento tajantemente que este partido haya elaborado ningún dosier sobre Isabel Díaz Ayuso, porque si alguien lo hubiera hecho, sería cesado por mí del partido de inmediato. Como tampoco nunca hemos imputado la comisión de ningún delito. Repito, nunca. Pero Isabel Díaz Ayuso ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional. Por eso los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho. En paralelo, vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas. Luego de estos primeros embates, llegó la dimisión del funcionario del Ayuntamiento madrileño, Ángel Carromero, señalado como uno de los integrantes de ese supuesto espionaje a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ya en horas de la noche, centenares de manifestantes llegaron a la sede del Partido Popular para darle su respaldo a Isabel Díaz Ayuso y pidiendo la dimisión de Pablo Casado, quien aún no se ha pronunciado ya que distintas fuentes apuntan que la cúpula del Partido Popular no tiene las pruebas suficientes de esta supuesta corrupción en la Comunidad de Madrid y que de haber sido así, tenían que haber recorrido directamente a la Fiscalía para realizar estas averiguaciones. Para Madrid News 24, reportó Luis Martínez. ¡Gracias!